Dime que te parece Si disfrutamos un poquito más Yo siento que debimos bailar más, más Te conocí en poco tiempo Quiero verte de nuevo Aunque disfrute del momento Quiero volverte de nuevo Y hoy tenemos talento, talento nuevo colombiano Tenemos de visita a Alessandro Alessandro, bienvenido a las instalaciones del periódico El Sol Un placer para nosotros que estés aquí hoy con todo tu equipo de trabajo Promocionando tu nuevo sencillo ¿Cómo estás? Yo encantado de venir acá Llámame todas las veces que quieras Aquí voy a venir Estamos promocionando mi última canción Acabamos de llegar de Barranquilla Y ahora estamos en Cartagena, seguimos en Bogotá, luego Medellín Pero toca dar la canción en todas partes Comencemos contándole a las personas ¿Quién es Alessandro? ¿Cómo comenzaste en este tema de la música? Cuéntanos de tu saxofón Y bueno, de todo un poco acerca de tu vida Claro que sí, pues mira Alessandro es un joven que ya lleva en realidad una carrera Si tú miras de mucho tiempo, aunque solo tengo 17 años Yo comencé a los 4 años con el piano A los 11 años me llegó pues este instrumento que puedes ver aquí al frente Que es de los instrumentos que más me caracterizan Porque con este instrumento logré muchas cosas A los 13 años fue un concurso mundial del talento Donde fui el artista y yo en el instrumental que más premios ganó Gané 4 medallas de oro, 2 de plata, 3 placas conmemorativas Le traje aquí a Colombia Y a raíz de eso salió lo que fue mi primera producción Y hoy en día lo que estamos intentando es mezclar toda esa trayectoria Pero ya con el género urbano Aquí en Cartagena, playa, brisa, sol, mar Pues mira que la brisa nos tiene aquí todos despelucados La brisa nos traiciona un poquito Pero bueno, eso hace parte de este excelente clima aquí en la ciudad de Cartagena, ¿no? Sí, está delicioso De hecho ahorita yo me acosté ahí un ratito porque está muy bueno Yo creo que mañana cuando termine la gira de medios Me voy a meter un rato a la playa, al mar Porque es que esto está muy bueno No todos los días he venido a Cartagena Y pues toca aprovechar que estamos aquí, es cierto Claro que sí, bueno, toda la gente quiere saber cómo comenzaste Cómo ha sido tu proceso ¿Quién te ha ayudado con todo esto? Me cuéntate que tu padre siempre ha estado contigo Haciendo las negociaciones como artista México, Colombia, cuéntanos un poquito de eso Sí, no, esto es un proyecto que está totalmente en familia Aquí mi papá es el que siempre me acompaña en los viajes Pero también por otra parte tenemos a mi mamá Que es la que se encarga de mantener todo a flote Allá en Bogotá Porque yo soy de Bogotá Mi familia está allá en Bogotá Pero sí, desde que era chiquito Siempre me han acompañado al concurso que te conté Ya después más adelante cuando quise montar mi propio show Que se llamó Saxotón Un show muy genial porque nosotros mezclamos el saxo, el canto Pero con géneros diferentes Con géneros electrónica, urbana, pop Ahora le metemos hasta Guaracha Entonces pues sí ha sido un camino bastante bueno Hoy en día ya estamos sacando mis propias canciones Y promocionándolas en todas partes ¿Qué nombre Alessandro? ¿De dónde viene? ¿Tenemos un poquito de descendencia de otro país o algo así? Tienes también un perfil muy, muy, muy chévere Muy europeo Esto te sirve para la cuestión de la música también Porque me imagino que las fans se enloquecen cuando estás cantando en los eventos ¿Cómo manejas este tema? No, a mí me encanta, a mí me encanta Mira que hace poco empezamos a hacer un tour de colegios Para promocionar esta canción de eso Y lo estábamos empezando a hacer con Oxígeno y con la Policía Nacional Y era muy genial porque como allá iban policías Entonces cuando yo terminaba los shows Las niñas se le querían lanzar a Oxígeno y toda la vuelta Entonces era muy genial porque las policías eran allá haciendo las barreras Eso hace parte de toda esta vida artística De toda esta vida que en algún momento soñaste Soñaste y ahora te lo estás viviendo en carne propia ¿No? Cuéntanos proyectos, presentaciones próximas Tu tipo de música, ¿qué música es la que canta Alessandro? Claro que sí, no, la música que canta es más que todo urbano En mi show es algo totalmente variado En mi show lo que te contaba el saxo, tonto, azar, todo tipo de música Pero de por sí al género lo que yo estoy sacando es urbano Lo que te contaba ahorita antes de la entrevista Es que todos estos temas que estamos lanzando Son en realidad apenas uno de los temas De los que hice con la gente de Infinity Music allá en Medellín Que estaba bajo la dirección de DJ Poppe Que es el mismo DJ de J Balvin Y pues cada canción está hecha con el corazón Cada canción está hecha para que la gente se sienta identificada Para que la pueda dedicar Y pues yo creo que les va a gustar mucho Este dúo con alguien me contabas hace un rato Cuéntanos cómo fue esa experiencia Claro que sí, no, mira que apenas yo entré en este mundo del canto Porque es que yo lo que te contaba Comencé primero con el piano, luego con el saxo Pero ya cuando me aventuré en el mundo del canto Porque yo dije, no, yo quiero que mis canciones las escuchen en todas partes Que peguen a nivel J Balvin, Daddy Yankee, Maluma O todos estos grandes Entonces empecé a cantar Y cuando mi amigo Donny Caballero se enteró de eso Me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un tema juntos? Y empezamos a trabajar en un tema que se llama Desde que te vi Ese fue el primer tema que hice cantando Y la primera colaboración que tuve Ya más adelante saqué la canción de No es culpa tuya Ya como solista, que le fue muy bien en México Luego tuve otra colaboración con una artista muy buena llamada Nara Allá en Bogotá Y en este momento ya estamos promocionando la última canción Es obvio Sigue traicionando un poquito aquí el viento Pero la entrevista es súper increíble Muchísimas gracias por venir Invita a todas las personas a tu próximo evento ¿Dónde va a ser? Y también queremos escuchar un poquito acerca del saxofón Y de lo que cantan Si es posible Claro que si es posible Y a toda mi gente que está aquí viendo Yo solamente los invito a que estén súper pendientes Fechas en Cartagena Todavía no tengo confirmadas Pero todo esto yo se los estaré diciendo a través de mis redes sociales Entonces los invito a que me sigan en Instagram Como arroba AlessandroDi Guión bajo oficial Alessandro con doble S Miren bien importante la doble S Porque si no no me encuentran Facebook AlessandroDi Y Youtube Para que chequen este nuevo video Una canción que yo sé que les va a encantar Es obvio Es Alessandro aquí en el periódico El Sol Y a continuación Bueno vamos a escuchar un poco De su música De su talento Muchas gracias Alessandro Buena tarde A ti Caro Muchas gracias Muchas gracias Es obvio que nos gustamos Y que muy bien la pasamos Completemos lo que empezamos La espera tiene que terminar Dime donde estás Quiero saber de ti Pero no te veo por ninguna parte Quería tu número Pero no funcionó Porque tu amiga no me hizo el favor Tú sí sabes Donde estoy yo Donde quieras Yo te llego Tus amigas Y te llego 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 ¡Gracias!